La siguiente es una historia criminal de amor y venganza, prácticamente desvanecida en el tiempo. Él era un jardinero y peón de estancia en Rauch. Este ingresó al podio del antro criminal por ser reconocido como el criminal del campo bonaerense. Había nacido en esa localidad un 4 de mayo del año 1910. Su monótona vida transcurría arreglando campos, jardines, colocando alambrados y tranqueras. Pero para Juan Catalino Domínguez, esa característica pascampera duraría muy poco. Esto es Crímenes PB Donde la verdad merece ser contada Soy Pablo Barrios Antes de contar la historia, te pido que te suscribas al canal Para más y mejores relatos del género del crimen Muchas gracias Y comencemos Las polvorientas crónicas policiales escribían en sus ya borrosas pero inequívocas páginas Es que, en 1933, Juan Catalino Domínguez tuvo algunos problemas con la justicia Cuando fue acusado de robos y hurtos cometidos en las zonas rurales de Ayacucho Y Coronel Vidal, provincia de Buenos Aires Pero sin embargo, eso no impidió que en 1935, cuando él tenía 25 años de edad Se casara con Isabel Criado Una joven de 18 años Que había nacido en Balcarce Tuvieron una hija Marta Y se mudaron A la ostentosa Mar del Plata En 1944 La vida del pacífico hombre de campo Comenzó a cambiar paulatinamente Si bien Seguía alambrando campos Y los vecinos Lo tenían Como una buena persona Pero Del amor al odio Hay un solo paso Así ocurrió que Llegó el día En que golpeó la puerta de su casa Un viejo amigo Rafael Luchetti Quien estaba atravesando una situación adversa Le pidió a Juan un lugar para dormir Y este, sin dudar Puesto que Amigos son los amigos Le concedió un sitio para Poder reposar el cuerpo Pero la anfitrión No sospechaba que su esposa Aceptaría algo más Así sucedió Que un día Domínguez regresaba a la casa Antes de lo habitual Y el shock traumático Se apoderó de Observó Atónito A su amada esposa En la cama Con su buen amigo Luchetti Allí Se desató la ira Hubo gritos Discusiones Forcejeos Y se oyó Un seco Disparo De arma de fuego Proveniente De las manos Del traidor Hiriendo en la pierna Izquierda Al asombrado Domínguez Luego de una internación De varios días Juan Regresó a su casa Pero no había nadie Su esposa Se había escapado Con Luchetti Y también se llevó A su hija Martita Domínguez Recorrió Toda Mar del Plata Pero sin suerte La traicionera pareja No dejó rastro alguno Pero tenía un as bajo la manga Él Sabía que la madre De su ex amigo Luchetti Vivía en la ciudad De Dolores Y sin dudar Se dirigió hasta allí Ya en Dolores Rápidamente El eficiente Domínguez Consiguió trabajo En un galpón De la zona rural De Dolores Y comenzó Su paciente Pero certero Espionaje Pero Su desazón Fue más fuerte Hasta que el impulso Lo condujo Hasta la casa De Doña Gregoria La madre de Luchetti Que vivía Con su nuevo marido Un tal Narciso Peñalba Así Un día Al irrumpir Violentamente En aquella finca Domínguez Los interrogó Con mucha vehemencia Pero la pareja Aseguraba Que no tenía Ni idea Dónde podrían estar Su amigo Su esposa Y su hija La virulencia Subió de revoluciones Y un sacado Y enfurecido Domínguez Los golpeó En reiteradas Oportunidades Hasta matar Los agarrotazos Y puñaladas Su descontrol Ya era total E imparable Luego de este crimen Escondió los cadáveres En un pajonal Y huyó Y huyó Naturalmente la policía Encontró los cuerpos Y desplegó Todas sus artimañas Para dar con el paradero Del asesino Un corto tiempo después Lo encontraron En la provincia De Mendoza Lo esposaron Y lo subieron A una camioneta Para trasladarlo Al juzgado De La Plata En el largo camino De vuelta a Buenos Aires Llegando a la localidad De Pergamino Domínguez Le indicó A su custodio Que estaba descompuesto Y pidió bajar Para ir al baño Los oficiales Le sacaron Las esposas Y Juan Catalino Domínguez En una acción Cinematográfica Se metió Corriendo Velozmente En un maizal Y se escapó Un año después El hombre se enteró Que su hija Marta Estaba viviendo En el Mar del Plata Y quiso verla Pero la policía Lo descubrió Y hubo Un feroz Enfrentamiento armado Domínguez Otra vez herido En una pierna Fue internado Pero esta vez Lo esposaron A la cama Y le pusieron Custodia permanente En la habitación Del hospital Una noche Nuevamente Utilizó La estrategia De pedir permiso Para ir al baño Allí Rompió Un vidrio Trepó Hasta el techo Saltó Al jardín Y se escapó Una vez más De las garras De la justicia El hombre Descontrolado Y arduamente Buscado por la policía Regresó a Dolores Y finalmente allí Encontró a Luchetti A su esposa Isabel Y a su hija Marta De milagros La particular pareja Pudo escapar Pero Domínguez Se quedó Con la hija Otra vez El prófugo Decidió unirse A unos lincheras Que recorrían Las estaciones De trenes Para hacerse Unas changas Mientras tanto Asaltaba comercios En Tandil Rauch Dolores Tordillo Y General Madariaga Luego Se radicó En Colonia Barragán Cerca de la estación Cobo En General Puiredón Allí conoció A Orlando Rosas De 17 años Que se había fugado De un correccional De menores Y juntos Decidieron planear Un robo importante En la zona Domínguez había Trabajado Como jardinero En la estancia De la familia Mejatz Y conocía Todos sus movimientos El domingo 7 de marzo De 1948 Día de elecciones Se metieron En la casa De esta familia Pero Para desgracia El dueño Martín Mejatz Regresó a buscar Unos documentos Así Apenas abrió la puerta Domínguez Le pegó Tres tiros Los hijos De Mejatz Intentaron 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 huir Pero Domínguez Disparó a Mansalva Y le dio en la espalda Al mayor De 22 años A quien remató En el piso Mientras que al hijo Menor Marcelo De 19 años Lo degolló Lo degolló Con sus propias manos Y luego Le destrozó el cráneo Con una masa Domínguez Estaba convertido En un violento E implacable E implacable Chacal Acto seguido Cargaron Los tres cuerpos Al automóvil De la familia Mejatz Y se fueron Hacia General Madariaga Allí Los espeluznantes Asesinos Se separaron Domínguez Consiguió trabajo Como peón En la estancia De la Eudocia En General Pueyrredón En aquel rincón La mujer Del dueño Lo identificó Como el asesino De la familia Mejatz Tras haberlo visto En el diario Crítica De aquella época El 18 de abril De 1948 La policía Bonaerense Averiguó Que se escondía En la antigua Estancia De la espadaña De General Madariaga Así Siete efectivos Se rompieron Repentinamente Para detenerlo Una vez más Y Catalino Respondió A los tiros Pero esta vez Fue abatido De cuatro certeros Balazos En ese enfrentamiento Armado Con la policía Al poco tiempo También cayó Su cómplice Marta Su hija Que tenía nueve años Cuando su padre Fue abatido Siguió internada En el hogar Del buen pastor En azul Posteriormente Fue trasladada A La Plata Luego A Ingeniero Matswith Y quedó En un instituto De menores Hasta que fuese Mayor de edad Queda demostrado Una vez más Que un psicópata Podrá estar Escondido Bajo los hábitos Naturales De un sentimiento Tan noble Como lo es El amor Pero Bastará Una sola oportunidad En la que Aparezca Su verdadera Personalidad Juan Catalino Domínguez No pudo aceptar La ruptura De su amor Y lo llevó Al límite De lo impensado De un hombre Campesino Pacífico Y trabajador Terminó Como uno De los peores Criminales Asesinos Dentro Del género Del crimen De la Argentina Esto fue Crímenes PB Donde la verdad Merece ser contada Hasta el próximo capítulo Merece ser contada Merece ser contada Merece ser contada Merece ser contada